Mi vecino es uno de esos molestos aspirantes a personalidades de YouTube. A lo largo de los años lo he visto toser canela, acostarse sobre el capó de su automóvil mientras avanza lentamente por el camino de entrada, y empaparse en agua tibia mientras grita, ¡Victoria épica! ¡Falla épica o...! ¡Joder! ¡Mantenimiento épico del status quo! Por lo que sé. Puede ser agotador verlo hacer sus travesuras en la búsqueda de la fama viral. Entonces, cuando llamó a mi puerta el otro día, me dijo que se iría por unas semanas y me pidió que recibiera su correo. Sinceramente, fue un alivio. No pude explicar la tranquilidad que sentí al saber que no tendría que prepararme para ninguna de sus estupideces por un tiempo. Siempre tuve miedo de que sus acrobacias acabaran afectando mi vida. Las cosas fueron bastante normales durante los primeros días. Recibió algunas facturas, un poco de spam, y lo que solo podía suponer era una tarjeta de cumpleaños. Entonces, una noche, llegué a casa y encontré una caja de cartón esperándome en su porche delantero. En grandes letras rojas estaba escrito, Devolver al remitente. No soy un pequeño debilucho, pero admito que tuve problemas para levantar la caja por mi cuenta. Realmente fue jodidamente pesado. Arrastrarlo por el camino a mi casa fue aún más difícil, y rápidamente me di cuenta de que no iba a arrastrarlo por las escaleras y a través de la puerta principal. Decidí dejar su paquete en mi garaje. No era como si estuviera mi coche allí. La puerta del garaje era un pedazo de mierda que se negaba a abrirse sin un buen empujón y un golpe. Era menos problemático dejar el auto en el camino de entrada que pelear con la puerta del garaje todas las mañanas y noches. En retrospectiva, debería haber dejado el paquete mientras luchaba por abrir la puerta complicada. Pero ya sabes cómo es cuando tienes un buen agarre en algo. No tiene sentido dejarlo si no es necesario. Fue cuando pateé la puerta por tercera vez que perdí el agarre del paquete y cayó al suelo. Oí un ligero crujido en el interior. Mierda, maldije. Esperaba no haber roto nada importante, pero pensé que simplemente no se lo contaría a mi vecino y dejaría que él asumiera que la ruptura ocurrió en el camino. Con las manos libres, finalmente logré despegar la puerta del garaje. Y vaya, hizo un chirrido de protesta cuando rodó y me pasó por encima. Arrastré la caja el resto del camino, dejándola en la esquina para cuando mi vecino regresara a reclamarla. Y luego, me olvidé de todo. Hasta que pasaron unos días. Así es. No estoy seguro exactamente de cuánto tiempo tardó el olor en flotar desde la rendija debajo de la puerta del garaje a la casa. Pero entró lentamente. Era un olor dulce y enfermizo. Similar a un zorrillo. Y durante los primeros días después de que lo olí, realmente asumí que eso era exactamente. Un animal atropellado que había dejado su marca en mi casa. Fue solo cuando me di cuenta de que el aroma se estaba volviendo más intenso en lugar de desvanecerse, que fui a buscar una fuente. Fue entonces cuando abrí la puerta del garaje. Y fue entonces cuando el olor me derribó, tapándome la nariz. El culpable no fue difícil de identificar. El único cambio en mi garaje fue la caja en la esquina. Recuerdo haber pensado que había sido una de esas cajas de suscripción de carne del mes. Y la carne debe haberse puesto rancia por haber estado fuera de la nevera durante tanto tiempo. ¿Cuánta carne podía haber dentro para que la caja fuera tan grande y pesada? ¿Una maldita vaca entera? Me tapé la nariz mientras me acercaba a la caja. Con un par de tijeras en mis manos. Probablemente no los habría necesitado para abrirlo, ya que se había empapado tanto en la parte inferior como para atravesarla con un dedo. Pero no estaba dispuesto a meter el dedo en los jugos de carne en mal estado. Ese fondo empapado fue la razón por la que tuve que abrir la caja en primer lugar. Si intentara sacarlo entero, todo se derramaría por el suelo. Iba a tener que tirar los trozos de carne a una bolsa de basura a la vez y llevarlos al basurero. Un proceso que no esperaba con ansias. Mis tijeras rompieron la cinta a lo largo de la parte superior de la caja de cartón. Pensé que el olor no podía empeorar. Pero cuando abrí las olapas, descubrí una gama completamente nueva de hedor. Era como abrir un horno en llamas, pero en lugar de una ola de calor, me encontré con olas de orina, sudor, mierda y putrefacción. Fue tan malo que me tambaleé hacia atrás y tuve que tragarme el vómito que suplicaba que saliera de mí. No creo que hubiera podido manejar ese olor, mezclándose con los horrores que salían de la caja. No me avergüenza admitir que salí corriendo por la puerta para respirar aire fresco. Pero en el poco tiempo que pasé en el garaje, el olor se había arraigado tanto en la tela de mi ropa que se me pegaba como una sombra. Nada de lo que probé pudo mantener el olor fuera de mis fosas nasales. Ni ambientadores, ni mascarilla, ni tres duchas y una muda de ropa. Cada segundo que la caja estuvo abierta en mi garaje, fue otro segundo en que se permitió que el olor entrara en mi casa. Tuve que morder la bala. Regresé al garaje. Las solapas de la caja aun estaban abiertas, como si me invitaran a mirar. Estaba preparado. Un spin de tela que me clavaba en las fosas nasales, una bolsa de basura en una mano, el limpiador mas fuerte que podia encontrar en la otra, y guantes de goma largos para evitar que mi piel tuviera que tocar lo que había dentro. Pero, resulta que no necesitaba ninguna de esas cosas. No tendría que tocar ni limpiar el contenido de esa caja. Solo tendría que sufrir las pesadillas todas las noches. Verás, había carne en esa caja, pero no procedía de una vaca o un cerdo. No, era peor que eso. Era mi vecino. Muerto. Todavía de una pieza, pero muerto. Llamé a la policía y, naturalmente, me llevaron para interrogarme. Después de todo, es un poco difícil no sospechar del hombre con un cadáver en su garaje. Afortunadamente, pronto se dieron cuenta de que no estaba involucrado. Mi ADN podría haber estado en toda esa caja. El olor podría haber dejado una marca en toda mi casa. Pero había una prueba irrefutable en las manos de mi vecino que demostraba mi inocencia. La cámara con la cual grababa sus blogs. Me mostraron las imágenes solo una vez. No estoy seguro si se les permitió hacerlo o si se sintieron tan mal por mí que pensaron que no me haría daño. De cualquier manera, lo vi. Mi vecino estaba sentado en la caja fuera de una instalación de envío. Riéndose, mientras le contaba al mundo cómo se iba a enviar por correo a través de las fronteras estatales. Había traído botellas para orina, comida, una almohada y algunas linternas. Su amigo, un tipo que había visto varias veces en su casa para ayudarlo con sus acrobacias, cerró la tapa y presumiblemente lo dejó para su envío. A lo largo de las próximas horas o días, sinceramente no estoy seguro. Mi vecino grabó algunos clips cortos sobre su progreso. Creo que estoy en un camión ahora. Puedo sentir que se mueve. Debo estar en un almacén. Bastante cálido aquí. Todavía tengo mucha comida. Ese tipo de cosas. Y luego, en la última entrada, la caja se volcó. Se rompió el cuello y eso fue todo. La cámara grabó hasta que la tarjeta de memoria se llenó demasiado o se agotó la batería. Hay una cosa que no le dije a la policía después de que me mostraron el video. Una cosa que escuché en las imágenes que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Justo después de la caída que le rompió el cuello, escuché el chirrido familiar de la puerta de mi garaje. ¡Gracias! 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 por ver el video. De verdad espero que lo hayas disfrutado. Si es así, te agradecería que me dieras un like y que compartieras este video con otras personas. Eso me ayudará mucho. Si quieres ver más videos como estos, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones. Eso es todo por ahora. Yo soy Adam Black Tower y espero que tengas dulces sueños. ¡Gracias! 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 Gracias.